y no necesariamente reflejan el criterio de esta emisora, la radio redonda. A las dieciséis horas se junta el fútbol por los cuatro costados, la radio redonda, noventa y seis punto nueve Quito y noventa y cuatro punto uno Santo Domingo presenta, mira a quien habla. Dos horas para dejar en offside a la competencia con Luis Baldeón, Javier Ceballos, Pablo Serrano, Juan Leo Reyes, y Esteban Ávila. La cancha está lista y dispuesta para el partido. La radio redonda. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procuraría leer sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía y a noticias confirmadas y en la tarde materia olvidada tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó página entera por eso ya te conocen ecuatorianas, ecuatorianas, ecuatorianos, autoridades civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas, municipales, personeros de la media luna roja, cruz roja, organización de las naciones unidas, organización de estados americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren, este programa llega a ustedes gracias al auspicio del economista y su fortuna, una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, celosamente guardada y custodiada. Y nuestro nuevo sponsor, patrocinador, Pizza Hut. La radio bien hecha del Ecuador Su equipo de mundo deportivo, el equipo que se la juega, trabajando con sentido nacional por un Ecuador deportivo mejor Los magos del gol y la jugada, aquí están Estos son los verdaderos magos, es no, Robert Amos, perdón, los verdaderos amos y magos también del gol y la jugada Últimas informaciones en torno a El Mundo Méndez está mejor en condición estable, fuera de peligro Lo vamos a tener mucho tiempo más con nosotros, al manicero a ese destacado jugador, como decíamos esta mañana del Club Deportivo Nacional Deportivo Cuenca, Sociedad Deportiva Aucas la selección ecuatoriana de fútbol campeón sudamericano infantil en el ciudad de Quito 1979 con Alex Aguinaga, es una grata noticia un deportista, un hombre sano de 51 años que ya tuvo un problema cardíaco y nosotros estamos a la cola a la cola Poesito Serrano no está pensando en infastos ni en presiones altas ni en cáncer al estómago al esófago al cerebro a los testículos a la próstata ¿Por qué? ¿Por qué le sobra la edad? Es guambra pero nosotros ya estamos Juanito en la última etapa de nuestras vidas pasaste los 50 años ya el último cuarto nos queda en el mejor de los casos por eso llevémonos bien tratemos de tener una convivencia más o menos armoniosa vamos a comentarles lo que ocurrió en la fecha futbolística número 24 resucitó Emelec resucitó Emelec ¿Y quién quita que pueda disputar la final? ¿Por qué no el título? Que ya el hincha del Emelec se acostumbró y cree que la vida es todos los años estar arriba sabemos que no es así pero resucitó Emelec el Club Deportivo Nacional sigue con vida con una ventaja de tres puntos sobre el Valera Azul siete de los ocho ya está que la liga va a entrar el Auquita se ha de entrar la Católica el Delfín Independiente del Valle Barcelona no sé si se me escapa alguno creo que están todos ya descártenlos al Deportivo Cuenca al Centro Deportivo Olmedo Guayaquil City no pasa nada un partido increíble del Guayaquil City ¿Cómo se hace votar el zaguero central? esas estupideces esas irresponsabilidades porque te insultan te provocan o porque te metieron un puntapié respondes con tontera y todo y cerca del árbitro en inferioridad numérica fue presa fácil el Guayaquil City del Club Sport Emelec las ligas europeas también que ya estamos en la tercera en la cuarta fecha ganaron los que tienen que ganar ¿no? en España desde ya les digo es campeón el Madrid o el Barcelona desde ya les digo no importa pueden perder 8-0 uno de los dos será el campeón de la Liga Española en Italia apostemos que es la Juve y en Inglaterra si es un poquito más difícil son 3 o 4 el Tottenham Hotspur el Liverpool Manchester United por respeto el Manchester City creo que ahí el Arsenal no cuatro equipos en procura de la de la Liga inglesa Javier Omar Ceballos ¿cómo estás Javier? Hola Liz Miguel ¿cómo te va? buenas tardes al pollo a Juan Leo a Roberto a Lucho Silvaña amigos oyentes un saludo cordial ¿cómo están? me parece que Inglaterra va a ser entre dos entre el City y el Liverpool ese Manchester United es un equipo por respeto que da pena pero que da pena es que ya no está el Antonio no, no está no está relacionado el asunto con la salida de Antonio Valencia es un todo Valencia fue un jugador en su momento importante para el Manchester United pero ya la última etapa ni jugó Antonio Valencia era era alternante pero que flojo equipo es el Manchester United que poco tiene lamentablemente para lo que representa para su importancia para la historia para lo que incluso la gente piensa del Manchester United es un nombre que intimida tú escuchas Manchester United y asocias con el éxito con un equipo muy importante y la verdad no lo es hoy por hoy en lo futbolístico vi algo del partido que disputó este fin de semana y es flojísimo el Manchester United al Chelsea tampoco le está yendo bien me había olvidado del Chelsea es Liverpool y Manchester City esos dos andan pero y el Tottenham no ha tenido un inicio de temporada bueno el Tottenham finalista de la última Champions pero no ha empezado bien no sé si se pueda recuperar lo que pasa es cuando agarran ya a ritmo el City y el Liverpool es difícil parece ser va a ser difícil que los paren esto en el fútbol internacional en el fútbol local ah otro dato el fútbol internacional Icardi va a jugar en el PSG en el Paris Saint Germain hoy llegó hasta esa ciudad hasta París junto a su representante ¿Cuándo? exactamente que es a su vez la esposa la señora Wanda Nara para arreglar su vinculación al equipo francés va a préstamo Mauro Icardi mucho se ha hablado de lo que ha significado la presencia de su esposa en esa condición ¿No? de representante para el jugador tuvo problemas en el Inter decían incluso que había la posibilidad que regresara al fútbol argentino para jugar a préstamo en Boca salió la esposa para decir que Icardi jugaría en Europa y finalmente hoy se ha confirmado que actuará por el PSG así también el costarricense Keylor Navas va a ser arquero del equipo francés acá en el medio en el fútbol ecuatoriano ha declarado el señor Neme en relación a lo ocurrido en la ciudad de Guayaquil en los alrededores del estadio Capo pasa de todo ¿No? dentro y fuera pero él dice que hace rato hace mucho tiempo no pasa nada dentro del estadio hace un a ver serán tres semanas que aparecieron imágenes fotografías de un enfrentamiento entre hinchas y policías en el interior del estadio Capo esta es la manera como normalmente el fútbol se aparta de la violencia esa violencia que la gente siente vive palpa en los exteriores y el interior de los estadios pero el directivo que hace minimizar la situación decir que no tiene nada que ver el fútbol que no es responsabilidad y ese ha sido el cuento de siempre el cuento de siempre en Guayaquil y en Quito en Quito y en Guayaquil Neme pues no hace algo diferente a lo que ya el fútbol nos ha acostumbrado en ese sentido ¿Cómo estás Pollo? Buenas tardes Hola Zeta ¿Cómo te va? Buenas tardes Saludo a Luis Miguel a Juan Leo Señor Ávila ¿Cómo le va? A Lucha amigos oyentes buenas tardes creo que este año el Atlético de Madrid será serio creo que este año volverá el Atlético de Madrid a ser un serio no sé si bueno candidato creo incluso un puntero y por hoy de la Liga Española han arrancado muy mal el Madrid y el Barcelona el Atlético a pesar de haber perdido a Griezmann contra todo este Eduardo Félix que la verdad le está yendo bastante bien ganó con las justas es cierto tuvo que remontar un 2 a 0 pero ha arrancado mejor que el que el Madrid y que el Barcelona al menos Barcelona empató 2 a 2 el Madrid también empató 2 a 2 dos veces iba abajo en el marcador el Madrid el Barcelona empató con el Osasuna ¿no? con el Osasuna jugó Pervis Estupiñán así es estuvo Pervis Estupiñán ayer entonces sí creo que habrá un equipo más que se pueda meter en competencia aprovechando el bajo nivel ¿no? del Barcelona y del Real Madrid un Barcelona que todavía no puede contar con Messi que estará cerca de un mes afuera de las canchas Lionel Messi entonces eso complica mucho al Barcelona ¿no? muchas veces se ha dicho el Barcelona sin Messi termina siendo un equipo más como creo lo fue el año anterior el Madrid sin Cristiano Ronaldo y probablemente este año también lo sea además seleccionó la gran estrella que contrató este año el Madrid que es Eden Hazard que también tendrá algún tiempo largo todavía para regresar a las canchas aparentemente entonces habrá una mayor lucha allí en el en la liga española con respecto a lo de Neme esto ya es algo habitual ¿no? en el fútbol ecuatoriano desde hace varios años atrás nadie tiene la culpa ¿no? absolutamente nadie tiene la culpa de lo que ocurre en los estadios ni en las inmediaciones de los de los mismos afuera del del estadio ahí en los exteriores claro que hay responsabilidad de los de los clubes ¿no? por eso incluso se mencionó que si es que por ejemplo el piedrazo que lanzaron los hinchas o los piedrazos que lanzaron los hinchas de River contra el bus de Boca Juniors hubiese sido unas cuadras más cerca un par de cuadras más cerca del estadio los puntos iban para Boca y el título iba para Boca Juniors porque el dueño de la programación también tiene responsabilidad en la seguridad en los exteriores del del estadio entonces claro que hay responsabilidad por parte de los clubes y de los dirigentes en los exteriores del estadio pero se escuchan voces que dicen en realidad es a dos tres cuadras del estadio ¿qué pueden hacer los dirigentes? respuesta nada que todo siga igual los dirigentes muchas veces saben quiénes son ¿no? además quiénes integran cada uno de los de los bandos porque queda claro que los dirigentes tienen relaciones con los con las barras bravas con los dirigentes de las barras bravas está claro aquello entonces saben quién pertenece a qué bando podrían hasta poner una denuncia ¿no? pero no hacen absolutamente nada porque no tiene nada que ver con el fútbol nunca nadie tiene la culpa en el fútbol ecuatoriano nadie se hace responsable de absolutamente nada y entonces que siga pasando lo que pasa ¿no? están tranquilos porque dentro del estadio ya no ya no pasa nada ¿no? pero cuando pasan cosas cerca del mismo también siguen ahuyentando asustando a los hinchas que solamente quieren ir a ver el fútbol y apoyar a su equipo nada más Juan Leo ¿cómo estás? buenas tardes hola Pablo buenas tardes Luis Miguel Javier Omar Esteban Roberto Javier Chito Simbaña ¿cómo les va? buenas tardes hoy primer entrenamiento de la selección ecuatoriana en unos instantes nada más hablarán hablará el técnico un par de jugadores el jueves se cumplió el primer partido frente a la selección de Perú y el próximo martes ante Bolivia en el Alejandro Serrano Aguilar habíamos señalado el parte médico de Echner Valencia no convocaron a otro jugador está lesionado no convocaron a ningún otro jugador sí por Brian el Cuco Angulo y por Leonel Ramírez además que aquello ha despertado cierta polémica porque dice que los jugadores sí actuaron en sus respectivos clubes se convocó finalmente a Michael Estrada esta selección despidieron a Caixinha del Cruz Azul ¿ah sí? claro el portugués y él lo pidió es que no sabemos si lo pidió o sea ya en el en el fútbol actual no se sabe si los técnicos piden en realidad a los jugadores ¿qué hacen es los clubes? contratar jugadores y el en México pero en México por ejemplo yo me he dado cuenta que el el presidente deportivo o el director deportivo con el técnico el técnico le dice y el director deportivo es quien se ha dado en la mayoría de casos pero habrá que ver por ejemplo Caixinha con con Ángel Mena no tuvo buena buena relación no le gustaba cuando al banco le va bien hay que hay que ver esperar se dice que para la fecha de octubre es decir en este mes se conocerá el nombre del nuevo técnico de Ecuador en octubre ya se podría jugar los dos compromisos en fecha FIFA con el nuevo entrenador lo que hoy palabras más palabras menos yo a entender Jaime Estrada el vicepresidente de Ecuador pero eso significa que será un nombre distinto al de Jorge Cérico no sabemos no sabemos porque decían que si le va bien en este en este par de encuentros ahora que que significa que le vaya bien que gane los dos partidos ganar 5 a 0 los dos partidos o que hay una una buena respuesta de los jugadores eso hay que esperar que no se le escapen es un éxito el de Francisco Higa los candidatos son no sé si en orden de prioridad Jorge Cérico y Santiago Escobar los panes del presidente pasa que dice que la situación económica es grave en Iguajur oye ¿dónde hay bonanza económica? en México hay bonanza económica no no en el Ecuador te digo no acá no en todos los estamentos la crisis eterna después de la pausa volvemos que alivio que ahora para controlar dolores severos tenemos Apronax Liquid Gels en cápsulas líquidas acción prolongada y rápido alivio para vivir el día a tu manera Apronax Liquid Gels potente y rápido alivio hasta por 12 horas si los síntomas persisten consulte a su médico en Jaboline con la nueva fórmula americana APISN Plus llegamos donde ningún lubricante ha llegado jamás 12.500 kilómetros con el full sintético y 8.000 kilómetros con el semisintético para ahorrar más y proteger tu inversión Jaboline alarga tu cambio y si lo dice Jaboline es cierto arranca el campeonato nacional de ecuavole 2019 ven con tu familia y amigos a vivir el deporte inventado en el Ecuador mira tú uno de los más grandes inventos de la historia humana jueves 5 de septiembre a las 17 horas en el Coliseo de San Golquí presentación Roberto Javier especial del grupo Hayac ahí tiene que estar usted partido de exhibición el equipo de Quito grande otra vez Quito grande otra vez frente a la Secretaría del Deporte entradas a la venta en ticket show de Mall del Jardín el recreo y cuorum paseo San Francisco campeonato nacional de ecuavole 2019 mira quien habla de pelotas la radio inicio de espacio publicitario cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más recuerda que entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro hay kilómetros de diferencia porque cada carro es un mundo distinto y su motor también por eso lee el manual un consejo de ama tu motor para siempre Amalie la vida se mide en kilómetros fin de espacio publicitario la radio redonda si te apasiona el fútbol te apasiona la radio redonda si somos fanáticos somos hinchas somos la radio redonda la radio redonda no tiene oyentes tiene hinchas somos hinchas del fútbol somos fanáticos somos la radio redonda señoras y señores esta mañana lo decíamos con Juanito Leo para quienes somos admiradores solo un ratito dicen que en Guajalot agua cero de verdad en el sur entrando y mamando es vea dos de septiembre ya empezó pero bien ese es el quito que querimos ese es el quito que querimos lo dijo hoy Javier Ceballos y si no llueve nubladito nubladito frío yo soy de los quiteños que gustan de ese clima a mi me gusta así me gusta nublado dos mil ochocientos entre montañas no me gusta el sol esos solazos africanos de veinte grados no no eso no no que el sol es para la macandela no lo que queremos es frío soles caniculares soles subsaharianos no frío esto es lo que no y que bonito es así nubladito que llueva pite pite creo que a los señores a mi me gusta más el serrano no les agrada entonces lárguese a vivir en Puerto Rico o en Cuba que se yo en Barranquilla en Maracaibo en Guayaquil en Guayaquil nomás le quiero ver en Guayaquil le quiero ver en el Guayas compadre pero sin aire acondicionado no 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 es invivible 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 pero si Guayaquil ningún problema no sé si sin ningún problema pero tampoco voy a decir que prefiero el calor extremo pero si prefiero un día soleado que uno nublado Juanito creo que es tropical si no no me gusta mucho la lluvia no te gusta mucho la lluvia no está acostumbrado yo a mi me gusta un poquito nublado claro de eso lo que pasa que ha habido días con un sol hoy hoy tuvimos un sol brutal a las mediodías si si la mañana hizo calor y en ese calor estúpido me mandé a los años se me fue la mano otra vez me pegué un menudo y un seco de chivo hay mo no no en serio me mandé un mucho es que todavía con estertores del fin de semana pues ñaño que es lo que quiere el borracho el lunes picante vísceras puerco grasa eso es lo que uno quiere me pegué la famosa morcilla esa morcilla dulce oye que cosa para con pulmones de corazón riñones usted no le come el menudo no si se comió el otro día el set es un esfuerzo le pasó nomás me gustó si es rico pero eso le come el indio nomás el blanco no te come es jodido el blanco es que el sabor es muy fuerte hoy le di a María por ejemplo que se ha comido nosotros aquí somos el caldo de menudo y buena sierra la costa es el caldo de manguera pero el indio te come menudo hoy le di a María le digo sírvase este menudito la morcilla bien que rico que rico no sé no no el caribeño no es mucho de ok debe haber el plato o había en la época de Castro no sé pero le digo sírvase los pulmones los riñoncitos los riñoncitos los borradores las arterias las tripas no 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 me gusta muy fuerte el blanco casi no te come es bien jodido por ejemplo Rodas no te ha de comer menudo el Jorge sí buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo les va? ¿cómo te va Estela? no creo que hay amigos oyentes ¿cómo te va Estela? pero es que ya estaba se abalanzan sobre el micrófono y te sacan queremos hablar ya habían hecho los compañeros del trámite para pasar te decía ¿por qué en Cuba sí puede que haya? porque es un plato español en México hay pero no son de consumo masivo ¿y qué es? o sea ¿cuál es el concepto global general de menudo en el mundo? sopa de vísceras de cerdo hay en México Cuba que es un país hispanísimo pues Cuba es un país muy hispano ¿sabes dónde hay menudo? y se llama menudo en las filipinas bueno pero es que los filipinos si comen todo lo que se mueve son como los ecuatorianos más o menos son descendientes de españoles los platos típicos ya son platos españoles el adobo el menudo el lechón por ejemplo que se conserva saludable los nombres entonces tú el genérico que buscas en la cocina hispana es menudo sopa de vísceras de cerdo me parecería que en Cuba capaz que sí hay pero no has recibido reportes yo de que la gente coma saboree deguste esté extasiada el cubano acá el venezolano no te come menudo le tiene miedo a los riñones le tiene miedo al hígado le tiene miedo al menudo al librillo al caldo de 31 a los cuyes se asustan se asustan ya te digo y es raro porque es un plato que no hay no es que hay en cualquier parte del continente porque en Sudamérica no se conoce en la Argentina también se comen el corazón te comen en la Argentina en el sur la tripamista la tripamista ah no no o sea vísceras yo te hablo de las vísceras de cerdo en concreto sabes en Argentina como lo comen como guiso no en tipo sopa como se lo coloca porque la verdad que es una sopa es una sopa es una sopa única en México también es una sopa claro que se llama también menudo y ya te digo en las filipinas es así para comer menudo pollo usted tiene que estar familiarizado o sea viene a los 30 años a hacerse el que quiere comer menudo marcho no 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 el menudo se come desde guambra porque es que los sabores son muy la víscera es tiene no sé un rictus tiene un un sabor bien acre bueno mira que hay países como los de Estados Unidos donde las vísceras se venden como por utilizar la terminología agrícola acá como rechazo acá las vísceras no 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 tienen valor comercial y se las exporta a un precio ínfimo aquí en el Ecuador el blanco te comía la carne digamos y claro la víscera te comía el indio ese es el origen pues el menudo la víscera es para es para longos y pobres vos no le ves al Carlos Juliaro Semen al Jaime Nebot ni el Rafa creo que ha de comer diciendo no no decían vamos a pegarnos vamos a pegarnos un menudo es jodido y ahí la dala te come guata no sé bueno la guata sí es popular los españoles los españoles sí comen vísceras los riñones al jerez sí igual guata le ponen los callos la guata es mucho más como sueles decir tú mucho más amistosa con las personas y eso que en España se comen los testículos del toro las criadillas exactamente los riñones los riñones son una ricura con rábanos estofado con papa y arrocito sabes que pero eso sabes que eso ya no he visto el riñón el riñón estofado eso ya no he visto yo he comido es riquísimo yo sí he comido estofado con papa con zanahoria y un poquito de arveja y arrocito eso el señor Merchan pregunta sobre la chafaina eso es el pulmón no la chafaina eso 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 ya es un plato en extinción es pulmón eso pero si hay cinco claro no sé si hay pero no es que abunde sabes donde es sabes donde es incluso más popular la chafaina que la misma guata que si hay pero que es otro nombre en Perú a la guata le dicen caucau caucau en Perú es la chafaina que se echa con el bofe que es el pulmón de la res y hoy me llamó la atención un platillo que si lo había escuchado pero que no lo he comido papa con cuero pero con arroz si es corriente yo te como la papa con cuero sin arroz yo prefiero sin arroz sin arroz yo sí he comido con arroz en mi casa cuando se hace papa con cuero es con arroz con arrocito también claro no he tenido yo esa costumbre con arroz en la frutería en la frutería de la república del salvador cuyo local original era por la universidad central ahí la sirven con arroz pero es un pésimo alimento mandarte la grasa con arroz en carbohidrato y te metes papa y en algunos lugares eso es nocivo es antitécnico huevito también claro mira por ejemplo lo que les explicaba que en Argentina el menudo el menudo es más que una sopa un guiso y ahí lo haces con arroz y en un lugar en lojano comía hace poco champaina ya todo mezclado rico delicioso a ver como todo o sea ya como el arroz o sea ya mezclado todo como comida de privado de la libertad de hecho una mazamorra hay un plato pero es que la champaina en realidad la que yo comía cuando mi abuela la preparaba mi mamá también ha hecho pero la champaina es un guiso de papas sí que se sirve con arroz claro pero ya con papas sino que te da la porción o sea en vez de guatita le meten el pulmón más o menos así sino que ya te da todo ya te pasa mezclado más o menos como un arroz más o menos te pasan como el como el el que tienen los colombianos el para el guayabo que es el arroz con 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 fréjol que ya está mezclado lo que me hace es caer en cuenta es que en en la amazonía del perú hay un plato el calentadito que dicen los colombianos hay un plato que se llama juane 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 el juane es la champaina enrollada dentro de hoja de plátano y cocinada dentro de la hoja de plátano así ya mezclada así como tú dices pero acá es ya así que imagino que en el restaurante lojano será así porque mucha de la comida lojana tiene correspondencia pero ya pero sin la hoja a mi la verdad del menú lo que más me gusta es los borradores cada vez ponen menos la verdad mucha gente no come que son los borradores para ilustrarle a la gente el borrador entiendo que es hígado es hígado es un hígado medio duro pero es rico sí claro es un hígado es un hígado de consistencia medio de rosa por dentro la guagua y la guagua también es el famoso guagua pero explícale a la gente que contiene en Gambato había un lugar donde vendían una porción de vendían la porción de guagua donde vendían fritadas pero dile a la gente que es el guagua mama a mí me gusta a mí me gusta el borrador que tiene por dentro circulación sanguínea es decir tiene venas o tiene arterias perfectas ese me gusta también ese me gusta si le ha quedado un poco de sangre mejor es que la sangre es una delicia el yaguarlocro no yaguarlocro y la gente hace muecas que asco dicen que como va a ser que asco comer la morcilla con la papa mira que la que comer comer sangre es un tabú alimenticio para algunos algunas nada nos ha pasado ahí estamos tú dices desde el punto de vista hasta religioso incluso religioso para alguna no no moral y más que el religioso o sea ya es un tema de costumbre o sea por ejemplo un judío si te muestra sus reparos yo no tengo problemas con la sangre que comes que comes así yo no tengo problemas con la sangre el yaguarlocro también vi en ese restaurante que ya les voy a llevar incluso vi el famoso caldo de manguera que son las morcillas esa es de la la costeña la de salgada es que es algo demasiado sabroso es delicioso es con verde es con verde si le como pero no a mi no me gusta con verde no doctor muriel me me recomendó un lugar si 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 pero aquí me dijo que es muy bueno he visto otra vez me servió uno con mi cuñado muy bueno tengo mis reparos a comerla acá en Quito así tengo mis reparos no sé pero acá hay lugares costellos donde prepara no sé la verdad la verdad que no 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 o sea yo acá en Quito de hecho no he comido no he comido tengo mis reparos la verdad o sea no no sé si sea lo mismo tenemos que irnos a comer otra vez menudo si no hay que ir pero a un sitio de primera tienes yo creo que el sitio que fuimos la vez pasada si está más que bien por donde en la plataforma si si que hay ese hay otro igual el mismo lugar hay aquí ah no otro lugar igual del sur hay aquí en la avenida de los chiles y hay otro el famoso el palacio que hay ahí en la en la isla floriana hay que llevarle jarrín cerca de y no te comes claro que no comes y se muere le sirvieron y con la cuchara solo la no la sopa y el mote y el mote esa sopa es algo fuera de serie esa sopa hirviendo y picante con el motecito es fuera de serie mira que yo yo al saber al saber que este al saber que este plato no con aguacate no si quiere ponerle lodo póngale solo si pero no se come le mata el plato pero en algunas partes te preguntan si quiere aguacate pero no será no no pero no es las papas con cuero si pero si reitero que si se quiere con lodo con lodo con bungas también pero no queda con aguacate yo me puse un menudo con bungas hay metos me puse a investigar el tema este yo me puse a investigar el tema este de lo del o sea de la equivalencia del plato en otros lados y al menos en la foto al menos en la foto en el caso de Filipinas se veía exactamente lo mismo hasta el mismo color era era idéntico y se veían las mismas tripas me imagino obviamente ya no le pondrán mote capaz que le ponen arroz muy probablemente le pongan arroz pero Esteban porque hablábamos del menudito que ya lo habíamos tocado en otros programas te digo me mando un menudo un menudo y es para atorarte ya con un menudo quieto es una persona racional una persona en sus cinco sentidos en juicio un menudito quieto yo la última vez que comí en este local estaban en promoción del pequeño porque hay uno grande y uno pequeño estaban en promoción del pequeño dos por uno y estaba solo pero te venden como si me comí los dos claro con un pedazo de morcilla porque sin morcilla esa morcilla es muy buena esa morcilla está para comerse solita es muy buena pero verá pues se acabó el menudo y ay mom me mandé seco el chivo pero era un plato grande si no grandote pero eran platos bien puestos bien puestitos oye ese sequito de chivo que el chivito se deslía en la boca en la lengua se desintegra el chivito es suavito con el arroz Juanito con la papita lechuguita le mandaron el arroz amarillo no arrocito blanco fue y la remolacha seco el arroz amarillo pero no no corre la verdad es que acá con arroz blanco igual es riquísimo si pero en los restaurantes te dan con arroz amarillo en la casa en los restaurantes si pero en las covachas sitios de medio pelo es con arroz blanco es así pues a mi no me gusta mucho cuando la carne del seco de chivo tiene tanta grasa la grasita si es rica a mi no me gusta mucho yo prefiero yo prefiero igual la de la carne el seco tiene que ser con la masita blanda pues claro tiene que ser con la masita blanda o sea como con la masita o sea tu carne carnecita pero blanda suavita tiene que ser carne suave carne claro porque muchas veces te ponen carne con con grasa y mas grasa que carne no hay mas grasa y a mi no se da y se da y ya está y después se remate con una gaseosa de fresa a los tiempos una gaseosita de fresa ostras no nos mandamos o irá o irán seco de chivo ajá María se mandó un seco de pollo o seco de gallina seco de pollo menudo gaseosa 10 dólares pero en covachas restaurantes de medio pelo arroces quebrados está baratísimo eso va usted a un restaurante de 30 dólares mínimo era un arroz quebrado 10 dólares menudo seco de pollo y seco de chivo con gaseosa mucho no 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 pero yo me mandé seco de chivo con el menudo pero es baratísimo yo me a mi es que me dan los dos platos porque era dos por uno que voy a decir llévese netos claro guacateca dicen ya se imaginan quien ya se imaginan quien son personas que lamentablemente no han tenido el roce suficiente son individuos que han comido solo en casa y que acostumbraban a ir cada 15 días a restaurantes de comida mestiza estas veces es plato de indio es plato de indio el tripero también es aborigen por eso se llama el chicle de indio es el chicle de indio por eso el doctor él te come comida mestiza o blanca arroz carne y papas claro arroz carne y papa a veces el camaroncito el ceviche que mas te puede comer el pollo el pescado no le gusta tampoco al doctor no si comer pescado pero no pero muy poco el doctor es bien aserranado es bien como te digo bien bien quiteño el doctor solo corvina te come y cree que todo pescado es corvina él cree que todo pescado es corvina si le preguntas de un dorado le preguntas de un pescado de río el doctor no sabe un bio bio un campeche no el salmón a mi hijo le comprende pero que tiene que ver el salmón con estos que mencionas no 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 pescados pescados de río pescados de agua dulce el salmón el salmón es de hay como es el nombre esto de la corriente pues tiene un nombre particular por el que se desenvuelve en la corriente en corriente adversa no recuerdo el nombre no tiene nada que ver el doctor no te come di vos las caritas las caritas que es un pescado de una carne muy muy rica es pura cara ese pescado carantón el doctor no tiene experiencias en la tilapia respéteme no sé si la tilapia le come el doctor de pronto en las en los hoteles en 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 la provincia de Imbabura el doctor va mucho a la provincia de Imbabura ahí te sirven con su papá nos comimos unos pescados el día viernes si pero buenísimos yo no les tenía mucha fe y eso que solo eran entradas pero que tipo de pescados era un pescado no me acuerdo el nombre del pescado era un pescado este frito tengo la foto ya te indico que era así tipo tilapia más o menos era entrada yo no le tenía mucha fe el doctor no te come el doctor no te come sardina por ejemplo no es que no el doctor tiene una dieta pequeña son cuatro o cinco platos es arroz con pollo es de ceviche camarón arroz con carne de res y papas te come la corvina una vez cada seis meses y respéteme y qué más será y una fritada de vez en cuando y se acabó y murió la dieta del doctor pero en cambio la mayoría de personas que estamos acá tenemos una variedad de cincuenta sesenta platillos o no es así Javier claro claro ya subí de peso otra vez hermano pura barriga estoy Esteban es una cosa que bueno pero es preferible a esa predica de vendedor de Herbalife con la que estuviste un tiempo y que la verdad estaba bien insoportable es que estaba a las puertas del quirófano bien insoportable estaba la grasa la grasa de coco la grasa de coco esa era la mejor todavía hay que fea esa puré puré como era este filete de pescado sin piel en grasa de coco sabes que el aceite de coco si es feíto del ridículo no se vuelve el aceite de coco el aceite de coco si es feíto no se es que son años de consumir puro aceite de la peor calaña y manteca de puerco es jodido uno se vuelve adicto a los sabores a los a las sensaciones culinarias gaseosita me mandé también la de fresa ¿hace cuánto que no bebía una gaseosa? si he tomado algún momento ya no bebo gaseosas puro jugo natural aguas ahora mismo estoy bebiendo agua con Javier compré esta agüita helada necesito hidratarme pero ¿qué me voy a mandar menudo con jugo de naranja? tiene que ser con gaseosa ¿demora? tiene que ser agua con colorante con azúcar entonces comida comida barata un buen ají ah no el ajícito si estuvo donde hay indios hay ají vas a las casas de los blancos no hay picante no claro que no los blancos si o no Javier el ají se consume mientras más no se consume en todas partes pero acá en el Ecuador mientras más indio eres más picante o no es así este me desconcierta pero no se atreve a pronunciarse mientras más indio es uno más le gusta el ají es que el ají es una costumbre bien indígena los europeos no comían con picante acá es que encontraron el ají o no los europeos comen con picante de una u otra manera te vas a Colombia no más ya no hay picante el ajícito es así suave en el Perú sí ¿cómo se llama ese picante? en el Caribe no hay picante que hacen en Europa con con rábano con radis una cosa así creo que es pero hay un picante que hacen en Europa con rábano pero que no es con ají evidentemente pero por ejemplo en en Hungría hay esta famosa paprika que suele ser picante paprika pero es bien picante hay obviamente con ciertos niveles pero claro que hay picante usted no va a Hamburgo a Muniz y le dan ahí un seco de pollo y le embarran en ají no es propio de estos pueblos pero mira hay salchichas salchichas son muy picantes en la Argentina en el Uruguay poco picante poco picante en el Caribe poco picante en Chile tienen su versión del picante el pebre pero estos pueblos Mesoamérica acá en el Ecuador en el Perú acá si es pero el ají rocoto el ají de ratón ese que le lacera literalmente en Brasil hay ají en Brasil se llama molo pimenta se llama el ají hay ají debe ser mira mira esta historia del menudo que no estamos hablando de cualquier cosa el origen del menudo es un tema discutido sin embargo las primeras menciones vienen de antes de la conquista en España un recetario castellano de los callos como pedazos de estómago ya se lo menciona a fines del siglo dieciséis en el libro del arte de cocina de Diego Granado antes en el mil cuatrocientos veintitrés del arte es historia de Enrique Villena alude a ellos despectivamente cuando dice algunos comen la lengua e hígado y tripas y vísceras y no son de sabor ni sanidad estos no se dan entre la gente de bien y delicada eso dice en esa época claro no 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 hay gente que les repugna lo considera incluso antigiénico la menudencia el 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 menudito hay personas que manejan ese prejuicio dicen no que que asco que asco que asco es la falta de roces la falta de roce mire y en la definición está dice plato de la gastronomía española filipina ecuatoriana y mexicana ahí está no hay en otro lado ahí está ahí está te dije en el caribe yo no he escuchado en Cuba yo en Cuba alguien debe haber comido pero no en Cuba hay mucha herencia hispánica en la comida sobre todo si generalmente que es lo que quiere la gente Iván quiere lomo quiere carne pues quiere la masita pausa regresamos no hay manual para criar una mascota pero si para tu carro solo el manual te dice la verdad sobre cada cuanto cambiar el aceite léelo ama tu motor para siempre Amalie la vida se mide en kilómetros arranca el campeonato nacional de ecogori 2019 ven con tu familia y amigos a vivir el deporte inventado en el Ecuador jueves 5 de septiembre a las 17 horas en el coliseo de San Golquín presentación especial del grupo Hayak partido de exhibición el equipo de Quito Grande otra vez frente a la Secretaría del Deporte entradas a la venta el ticket show del MOL el jardín el recreo y cuorum paseo San Francisco campeonato nacional de ecogori dos mil diecinueve mira quien habla de pelotas la radio la radio inicio de espacio publicitario jueves 5 de septiembre a las 17 horas en el coliseo de San Golquín arranca el campeonato nacional de ecuaboli 2019 ven con tu familia y amigos ven con tu familia y amigos a vivir el deporte inventado en Ecuador presentación especial de Hayak Hayak partidos de exhibición el equipo de Quito Grande otra vez frente a la Secretaría de Deporte entradas a la venta en ticket show de MOL el jardín el recreo y cuorum paseo San Francisco campeonato nacional de ecuaboli dos mil diecinueve fin de espacio publicitario la radio redonda el fútbol es fortaleza el fútbol es baila picada el fútbol es la radio redonda la pasión del fútbol veinticuatro horas al día trescientos sesenta y cinco días al año por la radio redonda esta receta del menú a la filipina menudo a la filipina como lo hacen las filipinas una cebolla picada tres dientes de ajo una cucharadita de aceite una libra de vísceras de puerco quince onzas de lata de tomates picados de sopa de tomate una papa grande picada dos pimientos verdes o rojos tres zanahorias picadas pimienta una cucharada de salsa de soya una lata de garbanzos el garbanzo que cosa tan rica es lo mismo los garbanzos pero es lo mismo pollo como vamos con la menestra de garbanzo no he comido mucha menestra de garbanzo pero lo que se suele hacer a veces en mi casa son los famosos callos con chorizo con guata es una ricura con arroz blanco que dices Javier no sabes que nunca he probado el garbanzito manda tu el garbanzo si 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 el garbanzo la fabada la fabada no la hacen con garbanzos como la fabada no la hacen con garbanzos cual es la fabada la fabada es una menestra española que tiene que se distingue sobre todo porque tiene con chorizo es que el garbanzito yo le como con chorizo eso es así es la española arroz blanco que lo parió es riquísimo dice Robert Álvarez buena zeta en Calabria Italia existe un aquí conocido como peperoncino de soberato es extremadamente picante y lo hacen con gulas de carne nos estábamos olvidando por ejemplo de la comida de la India la comida coreana es muy picante la comida japonesa tailandesa tailandesa comimos con Javier comida tailandesa no es picante con Mauricio Cárdenas fuerte con Mauricio Cárdenas con su padre con su hijo hoy están de vacaciones en los Estados Unidos el Labor Day es el Labor Day el día del trabajo hoy los gringos están seguramente si descansarán obvio claro si claro tienen más feriados que acá para empezar muchos están evacuando algunas ciudades bueno existe el feriado pero allá no puedes pagar acá tampoco en realidad tuve una mala experiencia a propósito de eso para cambiar de tema se me murió la televisión una que compré hace unos 5 o 6 años ¡turro! de una marca coreana ¿y ahí qué pasó? chévere la tele 32 pulgadas todo chévere se murió se oscureció y solamente salía no esa se fue a otro lado el audio esa no fue no esa no en el sur está esa y total de total está capaz que sirve todavía no esto ocurrió el día viernes esto ocurrió el viernes esta también bueno el el sábado me voy como eso de las 10 y media de la mañana a este taller especializado en la marca esta marca coreana y para mi decepción el local estaba cerrado ¿cómo es posible que en el Ecuador no se trabaje el sábado? es imperdonable este don es imperdonable peor aún en crisis económicas en estos paisitos muertos de hambre ¿cómo no se trabaja un día sábado Esteban? deberían trabajarse 6 de 7 días 6 de 7 días es lo racional yo alguna vez te conté que una de las mayores manifestaciones populares contra el gobierno que se dio en Corea fue por culpa de la reducción de la jornada laboral reducción de la jornada laboral claro porque en Corea la jornada laboral era hasta de lunes a sábado y en Corea redujeron se fueron de lunes a viernes y fue un la gente no quería dejar de trabajar yo no es que sea súper trabajador a mí no me gusta mucho trabajar en Chile también están ahora en el tema de la reducción de jornada laboral le fascina trabajar a mí no me gusta mucho Javier ¿te fascina o te gusta? a mí trabajar ¿te gusta o te fascina? me gusta ¿puedo? me gusta Juan Leo igual Esteban ¿a ti te fascina? no nos queda otra bueno bueno nosotros trabajamos domingos sábados pero a mí no es que me fascine a mí no me fascina trabajar me gusta trabajar y creo que es mucho cuatro horas diarias dos es mi aspiración algún día no no es que hay gente que ama el trabajo yo mismo yo mismo pero esta es la dinámica de la vida dos días que a veces descanso te juro son 48 horotas que a veces no se sabe ya en qué invertir el tiempo no sé si les ha pasado los coreanos decían eso que les estaban votando o sea después de siglos de tradición les estaban votando a no hacer nada y no sabían qué hacer o sea les les despertaba temor qué hacer con sus vidas después de darles un día más libre yo tengo mis panas y generalmente no trabajan sábado y domingo a chupar son 48 horotas de ocio nosotros 6 de 7 días trabajamos 6 de los 7 días a veces 7 de 7 de vez en cuando 6 de 7 por lo menos hay que reportarse una hora y media o dos horas en ese día yo sí celebro trabajar 6 de 7 días es una buena terapia para la mente además la nuestra es otra dinámica no es una dinámica similar es divertida porque por ejemplo yo no sé instituciones públicas o bancos en ese ritmo no sé en un banco en un banco está bien 5 días es una matadera eso ahora verás por ejemplo en el tema concretamente el de los bancos nosotros estamos acostumbrados aquí que los bancos abran a las 9 y cierren a las 4 o a las 5 tenemos esa costumbre más o menos en otros lados los bancos no te atienden sino hasta las 2 de la tarde desde las 9 de la mañana no atienden tanto tiempo ya que vas aquí hay bancos que te atienden sábado domingo no pero el sábado se debe trabajar el sábado se debe es imperdonable tenía una indignación tenía una ira voy a las 10 y media un sábado a darles plata no porque mi objetivo era darles plata 120 más diva que creo que va a costar el arreglo y estoy en ese dilema que hago Esteban televisión nueva o 120 más diva puedes conseguir un televisor 300 dólares exactamente incluso en menos si es que por ahí buscas bien en el tejano en el tejano no 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 yo no te estoy diciendo en el tejano te estoy diciendo acá en yo acá no tengo tiempo no me agrada pasear el carro 30 cuadras antes además que allá es billete sobre billete así que no 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 con tarjeta de crédito y a domicilio mira acá en la en la avenida Naciones Unidas he visto televisores de 40 pulgadas en 300 dólares tiene que ser una marca más o menos mínimo mínimo coreano mínimo bueno ahora hay marcas porque me dicen no hay una marca serrano cuesta 130 dólares tampoco hay una marca hay una marca que cual me parece que empieza con la letra R para remedarle al abogado que la que patrocina el Barcelona me parece que es buena la que es japonesa la que encuentras en los moteles la que fue patrocinador de no 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 y termina en A obvio la que fue patrocinador de la Copa América esa marca que dice esa marca que dice esa digo yo esa digo yo esa digo yo si si esas que están en los moteles pero me han dicho que es muy buena si si yo también he recibido buenos comentarios ese televisor es ensamblado en el Ecuador ajá si esa es buena les auspicio la Copa América claro esa es chino esa es chino ese es chino el Lucho es la marca que te digo es una marca es la que es la que de la patrocinador de la cabecita del Barcelona es una marca japonesa nueva pero esa ya hay aquí si ahí en el boulevard este ahí he visto y no es caro no le arreglo o le arreglo y me compro una televisión encima caramba no es un solo gasto es que es un gasto para 5 años mínimo ese es un gasto y yo si veo tele yo si veo televisión eso me decía me decían en el taller con que frecuencia usted ve televisión casi todo el día yo si veo televisión Esteban no ve tele pero a que hora en la noche en la noche yo te veo en la mañana al mediodía en la tarde en la noche siempre estoy viendo televisión sábado o domingo conectado desde que amanece hasta que anochece ya me he visto todos los programas de investigación discovery todos todos ya he perdido la capacidad yo sabes por ver en la noche ya cuáles he visto de todos al aeropuerto y serpientes en la ciudad y serpientes en la ciudad también ayer en en Nat Geo dieron el pianista estaban con segunda guerra de la mañana ayer ayer 80 años de la segunda no y todo vi que este mes iba a estar he visto todo eso el pianista dieron ayer he visto todo yo National Geographic he visto todo Discovery Channel he visto todo correccionales por ejemplo ya veo ahí cambio preso en el extranjero preso en el extranjero me sé de memoria en A&D están dando una de de prisioneros y esas también esas me gustan mafia correccionales asesinatos acumuladores compulsivos no te gusta no no te gusta acumuladores compulsivos ni el precio de la historia no es algo fronteras peligrosas fronteras peligrosas cacería de mexicanos cacería de mexicanos sí eso me he visto todo todos de esos me he visto todos de esos me he visto realmente todos yo entiendo que ahora ya van a lanzar la plataforma propia de a ver Lucho te explico el propietario de todo esto ahora es Disney o sea de todo lo que tú has nombrado o sea todos estos programas que te gustan ahora es Disney y ya van a tener su propia plataforma online al estilo Netflix y van a tener todo esto a disposición ahí para para quien quiera ver en cualquier momento un domingo en casa si hay cuatro partidos de fútbol te veo campeonato ecuatoriano y jugando con algún partido brava de de liga inglesa un Liverpool Manchester viste el clásico Boca-River algo sí lo vi aquí lo vimos acá no el primer tiempo el primer tiempo acá el segundo tiempo un feo partido flojo hasta ahora hasta ahora no sale del arco Boca hasta ahora no sale del arco y ese equipo le ganó a liga 3-0 es que River es otra exigencia River es más que Boca mucho respeto pero es así pues Alfaro finalmente quiso cerrar el partido Boca le tuvo miedo por ahí le tuvo dos, tres cargas un remate le puede tener miedo pero se acaba 0-0 pero es que sabes una cosa a mí me parece a mí me parece que cuando te hablan de grandeza porque hablan de grandeza Boca es grande según Luis Miguel Boca es el equipo número dos del mundo del mundo ok estamos hablando de un super equipo un coloso ya un coloso un coloso no puede jugar un partido clásico metido atrás los equipos los equipos grandes tienen que salir a buscar los equipos grandes que hay pocos pero tienen que salir al frente a buscar a ganar el partido entonces si hablamos de un coloso del segundo equipo en el mundo Boca Juniors jugando como jugó ayer frente a River Plate me parece que no tiene justificación metido atrás jugando con miedo es un coloso un super equipo es un equipo grande por eso Barcelona Liga Melec a nivel del fútbol local tienen que salir a qué a ganar en donde jueguen a ganar por obvias razones por la plata por los jugadores por la historia la camiseta la hinchada etcétera 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 para mí no se justifica un equipo como Boca metido atrás ayer como esta es la diferencia esta es la diferencia entre el Boca de hoy y el Boca de Bianche por ejemplo si esta es la diferencia o sea porque el Boca de hoy no es un Boca a la altura de ese es lo que vivió pero históricamente Boca Juniors nunca te regaló nada solvencia y seguridad defensiva a toda prueba eso ha sido Boca un fútbol combativo pero Boca bueno tenía Román Riquelme con Román Riquelme que quieres pero mira ha tenido época tenías a Martín Palermo el Boca de los años 80 de llorar no existía no se hablaba de Boca de los 80 Boca no era ningún fenómeno es más me parece Boca estuvo entre el 80 ni en los 90 tampoco entre el 82 y el 91 fuera de la Copa Libertadores si el 98 ya resurge Boca sabes que Boca que Boca es el que futbolísticamente ya sale de esa etapa el de Tavares 91 si es ese 91 92 Batistuta jugaba el Uruguayo la Torre Manteca Manteca Martínez Navarro Montoya Blas Junta ya fue un equipo diferente pero tampoco no fue lo que vino después con Bianchi ese Boca eliminado por Colo Colo más adelantico más adelantico eso es 96 el primer Boca de Macri el primer Boca de Macri con Bilardo luego de Bilardo viene Vieira que Vieira ya más o menos 97 tenía la base de lo que luego con Bianchi fue lo que fue Boca estuvo sin ganar a Libertadores entre el año 78 y el año 98 estuvo 20 años sin ganar a Libertadores no 99 no 99 no 2000 2000 el 98 fue Palmeiras el 98 fue Vasco de Gama el campeón de la Copa de Barcelona y ahora que estamos en el fútbol internacional si vale la pena rendir un tributo al pibe Valderrama hemos hablado tanto del pibe tratemos de darle otro enfoque hoy me ponía a pensar en esas divagaciones que uno suele tener cuando se despierta con la mirada clavada en el pecho y ahora que hago de mi vida para donde largo en fin ¿por qué Valderrama es Valderrama? James Rodríguez no parece un jugador colombiano o estoy equivocado él es un jugador internacional parecido a muchos cracks mundiales porque es un crack el chiquito este James Rodríguez ¿podríamos decir que el tino no era colombiano entonces? ¿o él sí? vamos a través del pibe hablando de toda esa generación el pibe era colombiano la parada es colombiana ¿qué es ser colombiano entonces? es ser alegre ¿el fútbol del pibe era un fútbol alegre? es ser claro sí como hasta la parada el tipo es pintoresco el tipo es pintoresco desde que se para porque si tú a mí me dices fútbol alegre yo lo emparento con otras cosas con la gambeta el de la selección Colombia pero el director del orquesta el pibe ¿cómo? pero eso es Brasil Valderrama Valderrama no tiene no tiene pinta de jugador europeo Valderrama tiene que ser jugador o africano o sudamericano o caribeño pero este pibe con las medias abajo jugaba ¿no? y las piernas en un principio las piernas medias chuecas el tipo te marcaba el compás del ritmo de su selección Colombia jugador de toque un futbolista en Colombia es Dios ¿no? hoy leía que se despidió con más de 50 mil personas acá nuestro Alex se despidió con 5 mil siendo lo que fue Aguinaga que Aguinaga está a la altura del pibe Valderrama parecería que no pero yo si digo que Alex está a la altura del pibe Valderrama es de esa generación Francesco Aguinaga Valderrama si un poquito anterior pero jugaron muchos años bueno fueron contemporáneos incluso jugaron el mismo sudamericano acá y este y este pibe Valderrama en realidad no jugó sino en el Montpellier como gran cosa y en la MLS en España en el Valladolid que son equipos así suaves nomás ¿y la MLS? el otro ha jugado en el Bayern se quedó en el Madrid Real Madrid si tú te pones a ver la carrera de uno y otro James le da tres vueltas pero James nunca superará en el corazón de los colombianos nunca superará James en el corazón de los colombianos al pibe Valderrama lo que pasa es que en el caso de James Rodríguez leía el otro día dicen que Rodríguez siempre o por lo menos en el último tiempo he habido más ocupado de situaciones alejadas del fútbol alejadas del fútbol o sea que se lesiona con bastante frecuencia James Rodríguez no es que no se reconoce su calidad futbolística su calidad técnica su talento porque lo tiene pero que Rodríguez anda en otra situación o sea en cosas que están al margen del fútbol leía que se fue algún lugar para hacerse arreglar las cejas y las pestañas algo así anda eso es el mundo de hoy los tatuajes las pestañas los metrosexuales ya los varones también se levantan la colita yo tengo un pala ya que se levantaba que se pone calzoncillo con no no como se llama eso usted está al tanto los levantacolas por eso calzoncillo con levantacolas pero se inyectan también o se mandan no eso perdón eso es tremendo no 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 aceite de avión no 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 pero hay ahora hay productos de tratamientos prótesis etc Lucho si no es le faltan 10 minutos si no es le faltan 10 minutos no pero es que los hombres también hoy se maquillan se rizan las pestañas que cada quien haga lo que lo que quiere pero aquí el asunto es cuánta atención le presta el jugador realmente a su carrera como tal y Rodríguez dicen que no le presta toda la atención que debería la carrera futbolista que anden otra cosa más o menos como Neymar que no le prestan atención a la carrera en cambio yo no sé no estoy diciendo que el Pío Valderrama haya sido el ejemplo de profesional no pero el hombre se ilustraba hasta los guayos no dejaba que el utilero le ilustre los guayos el cabello que tiene natural no es para o sea no es una no es de generación espontánea no hay que cuidarlo pero Valderrama en la cancha en cambio que te proyectaba fútbol pero todo el tiempo puro fútbol pero no hablemos ver su oposito hablemos de jugadas puntuales del pibe el gol de Freddy Rincón que es una tejida desde propia cancha pero con la marca del pibe en el pase gol yo sabes que jugada uno a uno con Alemania campeón mundial que jugada del pibe yo la tengo grabada el pase que le mete Esprilla acá en Quito en el eliminatorio noventa y cero el gol uno cero el pase que le mete pase del pibe Valderrama milimétrico y él no da el pase en el primer gol que empiezan a tocar la pelota de Freddy Rincón a Argentina no en el cinco cero el pibe se ilustró un par de pases el primer gol ese que esa jugada con Esprilla que en el Atahualpe es medio parecida solamente que Esprilla entra con más velocidad mete un par de pasos pum pum en el área y castiga ¿Esa selección era de Reinaldo Rueda? No, de Maturana ¿Seguro? Claro, la de los ochenta y siete La de Ecuador Maturana la de Colombia era Bolillo Bolillo, Bolillo Bolillo, Bolillo Pensé que me decías de la Copa América No, yo te decía de la selección de Colombia ¿En el noventa y ocho o Bolillo? ¿En qué año dirige Rueda la selección de Colombia? Dos mil cuatro Copa América Perú y eliminatoria ¿Esa selección de Colombia empata en Quito o le gana Ecuador ¿Para Alemania? No, la de Rueda ¿La de Rueda? ¿Ecuadra Alemania? Ecuador le gana Claro, esa es la selección de nosotros con Suárez Dos uno Es la selección Gran actuación de Franklin Salas Gol de Salas Ecuador solamente pierde con Colombia en el noventa y ocho y la última son las dos veces que Ecuador ha perdido con Colombia Porque la de Jorge Luis Pinto Porque la de setenta y cinco es en Copa América La derrota el tres uno del setenta y cinco es en Copa América no es en eliminatoria La del equipo de que decía el Caimán Sánchez acá en el Atahualpa con la selección de Pueblo Carrera El setenta y cinco Sí, ese es Pero de ahí en eliminatoria solamente es la derrota con el noventa y ocho y la del dos mil la del dos mil diecisiete El pibe reventó tarde El pibe se distinguió en el fútbol colombiano por los años ochenta y cuatro ochenta y cinco Ya tenía veintitrés veinticuatro años en el Deportivo Cali porque Millonarios le fue así nomás así nomás Llega el Cali y se reventó y en la selección Colombia llega tarde ¿Ochenta y siete? A los no, antes del ochenta y cinco juega el repechaje El repechaje jugó el repechaje debutó con El repechaje Colombia juega con Paraguay Tenía veinticuatro años pero era suplente y ya en la Copa América ochenta y siete con veintiséis años es el pibe Valderrama a los veintiséis años James Craig a los veinte, ¿no? Claro en Banfield Sí El Valderrama que destacaba era Didi Didi Valderrama Didi era el que juega en la selección era hermano Primo ¿No es hermano? No, es Primo el Didi Valderrama James a los dieciocho estuvo en Banfield Claro James viaja muy joven a Europa y en el Porto le fue bien Jugadores como James los vamos a encontrar como el pibe será bien difícil medio lentón ahí a ser jodido Valderrama sí era un número diez Valderrama era un número diez de la vieja escuela de la vieja escuela exacto porque yo Alonso de ese tipo porque yo escucho mucho que te hablan te hablan del diez no dicen no, pero es que Chicaiza es diez Chicaiza no es diez el diez ¿qué diez? casi no hay jugadores de esas características diez era Valderrama eso era diez ¿y el último? eso era un número diez el pie Valderrama la recogía de los volantes de marca prácticamente media cancha en la mitad de la cancha y empezaba a hacer correr de atrás y con todo el panorama con todo ese director de orquesta ese es un número diez ese eso es diez en el campo de juego porque te hablan no, es que Chicaiza es diez Chicaiza no es diez ¿qué es Chicaiza? Chicaiza es un media punta media punta es un media punta un jugador de ofensivo un media punta de características técnicas distintas a la de otros jugadores pero no es un número diez el pie Valderrama era inmarcable tocador de primera de primera sin mucha velocidad y con poco gol pero los pases de este hombre en Colombia es adorado el día que muere el pie Valderrama se muere James Rodríguez ahora ahora joven en el mejor momento de su carrera en el Real Madrid y Colombia estará de luto pero el día que muere el pibe Valderrama la gente saldrá a las calles a despedirle miles y miles de personas en su natal Santa Marta y en cualquier ciudad de Colombia lo despedirán pero con todos los honores con veintiún salvas y el presidente y el presidente de Colombia ahí es que ese es un héroe lo que pasa es que Valderrama creo representa a esa época la selección colombiana que dio a conocer al fútbol colombiano al mundo es el símbolo de esa selección exacto entonces por eso es tan tan querido incluso más que James Rodríguez a pesar de haber llegado más lejos de la mejor selección colombiana de todos los tiempos pero el estilo del juego trotando nomás eso hacemos los pepas Juanito usted que ha jugado trotando nomás ese pollo es de que le vea corre pero como choro por la banda el jugador de nuestra época como era Juanito tocadorcito trotando galopando tu biografía futbolística es superior a la de él pero la de la de la habladora no sé que dice Juanito pero respóndale es más victoria Juan Leo si me imagino era de los corredores porque ibas por la banda no si era corredor Juanito puntero puntero no puntero Juanito era puntero puntero y puntero no 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 bromas no más es broma es para que se ríe el oyente no es para que se ríe no es bromita que van a decir las amigas no bromita para que se ríe el público nada más no 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 se rieron créeme que no este Carlos Valderrama además que tuvo un socio bueno algunos socios pero con Freddy Rincón el uno pensando y el otro corriendo y ejecutando Faustina Spiria el tiempo o sea que facilito jugar con el pibe pero con pistones en una menor dimensión no no pero digo también le hizo también no claro Víctor Hugo Aristizaba de una u otra manera en una menor dimensión con Aristizaba jugó poco en 98 si que clase Víctor Hugo Aristizaba el jugador de clase un centro delantero muy técnico hasta exquisito ídolo también en Antioquia en Medellín fue hasta presidente Atlético Nacional el pibe querido en toda Colombia el pibe el pibe o teófilo si le van a comparar en Colombia al pibe y James seguramente por el cariño le va a dar pero mira que va a ganar el pibe mira que mayor mayor historia mundialista tiene Cubillas la mayor trascendencia mundialista más goles porque los mundiales de Valderrama el 90 que fue un buen mundial el 94 no pasó nada y el 98 ya fue la despedida con 36 años tenía el 98 ya era muy criticado 36 años tenía Carlos Alberto las críticas yo recuerdo el 98 eran para Bolillo en el sentido de porque juega para que el único jugador que ha superado a José René Higuita el pibe Valderrama en cualquier parte del mundo que eran los dos el centro de y los tres son Asprilla Valderrama y los tres el Tino Tino es querido pero el pibe más el pibe el más el más reconocido es más carismático y el pibe fue el capitán de las elecciones fue el capitán porque además tenía un liderazo el pibe y nunca y al Valderrama atono con el liderazgo a Valderrama nunca o sea no era el liderazgo ese de pegar a laridos de empujar era bravo Carlos Valderrama era bravo todavía lo es para declarar pausa es que además Valderrama yo creo que no estaba relacionado solo con con eso de que sea bravo siempre la pedía claro no a eso me refiero no quiero decir que el tipo era de puñets no Valderrama nunca se escondía y cuando el equipo estaba mal dame el balón pues yo me encargo eso es lo que pasó en 98 es más o menos lo que hacía Aguinaga en la selección Aguinaga siempre la pedía Valderrama siempre la pedía pero Aguinaga Aguinaga con mayores responsabilidades porque estaba no estaba tan bien rodeado y Aguinaga marcaba Aguinaga corría Aguinaga apretaba con más despliegue con más más gol con más gol no era Alex y corría el pibe trotaba nomás pero 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 jugaba cerca la viga a los voces centrales la pedía pero miren en cuanto a trayectoria trayectoria por ejemplo lo despliegue superior ¿a quién? a lo digital a lo de Aguinaga el inglés claro y tiene la anécdota del pibe la de con Michel Baciadolid no es que hecho el que le quiere agarrar los testes toma agárralos aquí están ese era el pibe Valderrama contaba lo que le estaba diciendo a Michel era que te gustan los hombres tómalos agárralos juega con ellos entre lo que te cuentan y te dice el manual de tu carro hay kilómetros de diferencia ama tu motor para siempre lubricantes a mal y la vida se mide en kilómetros inicio de espacio publicitario hay momentos únicos como cuando oyes esas palabras que tanto estabas esperando pizza hat buenos días así de único es el doble hat dos pizzas medianas de dos ingredientes por seis noventa y nueve cada una sí dos pizzas por solo seis noventa y nueve cada una todos los días a toda hora en todos los canales una promoción tan única como su precio pídela ya al uno setecientos cero cero siete cero cero siete o dando clic en el banner pizza hat for the love of pizza fin de espacio publicitario la radio redonda el fútbol es fortaleza el fútbol es fanaticada el fútbol es la radio redonda la pasión del fútbol en su máxima expresión la radio redonda mira quien habla de pelotas el fútbol es cero 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 of吃 ¿Sorni? ¿Sorni dijo? Bueno, en... ¿La asistencia en el estadio de Liga? 10.600 Más o menos, ¿no? O sea, para hacer día previo, inicio de clases a esa hora, ¿no? Ah, y tomando en cuenta que estaba cerrada una de las localidades, ¿no? Pero mira qué absurdos que se plantean, ¿no? Cómo la sanción no termina cumpliendo el objetivo que es que quien cometió una falta se haga responsable de la misma La sanción terminó totalmente desvirtuada y eso se llega cuando se legisla con intereses cuando no se legisla con legítimo apego a la razón jurídica, ¿no? ¿Y cuál es la base jurídica de una sanción? Pues que quien comete un error reciba una 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 pena que va en proporción a esa a esa infracción, ¿no? Aquí se desvirtuó totalmente y las declaraciones del señor Loro y en el Consejo de Presidentes de la Liga Pro son desconcertantes no se puede no se puede dudar tanto de la inteligencia de quienes están en el fútbol empezando por los aficionados ¿no? Salor habla de que a esos les corresponde lo que está dentro de la cancha entonces le pregunto yo a Loro en ese sentido ¿por qué están en esta campaña de lavado de cara esto de las batas y esto de o sea, si tanto solamente les importa lo que pase en la cancha ¿por qué se meten a esto? ¿para qué qué réditos intentan sacar con este repito que es un lavado de cara tremendo que se está haciendo la Liga Pro Loro evitando responder situaciones que ante el poder judicial en rubros alejados del fútbol eso sí no responde no tiene ninguna sola ninguna sola ni una sola palabra pero eso sucede porque quienes comparten con él el ámbito de Liga Pro no se lo piden por él mejor entonces es totalmente desafortunado lo que dicen M lo único que debería quedar claro para los aficionados en este punto es que al dirigente promedio no le interesa el bienestar ni el ni la comodidad ni la tranquilidad del aficionado no le importa y pueden seguir pasando cosas o sea puede terminar el la afición de un club provocando un incidente y el que termine pagando por esto es un club tercero que nada tiene que ver sea cual sea o que quienes viven alrededor de un estadio porque en este estadio se desarrolla la Liga Pro que es el torneo máximo del pueblo ecuatoriano y es lo más grande que puede haber el vecino del sector se ve afectado porque hay una disputa por microtráfico de drogas y la calle ya se convierte en el escenario de estas disputas porque ya en el estadio ya se dan lo que pueden y ahora es la calle y los dirigentes no les interesa absolutamente nada porque lamentablemente el medio es así lo del fútbol se refleja en el medio lo que ocurre en el medio se refleja en el fútbol es así entonces acá se van acomodando las sanciones dependiendo de a quien haya que sancionar o quien se deba sancionar como son equipos importantes entonces hay que acomodar la sanción para que el perjuicio sea el menor este es el origen pero porque se lo hace porque en el fútbol ecuatoriano se acostumbró a esto y nunca cambiará jamás será diferente y es el comportamiento de los directivos con las barras organizadas la posición de liga con el niño que ingresó a la cancha del estadio fue una posición radical firme acción legal incluso anunció para Ligo Limpia exactamente para para lo posterior el directivo de liga resulta que la barra que ocasionó el problema ingresó tranquilamente se cambió de sector no pasó nada entonces esa es la manera como en el fútbol ecuatoriano en general se maneja el tema de la violencia hoy Neme declaró respecto a lo ocurrido en los exteriores del campo que minimizando el tema de la violencia no dando la importancia no será distinto créanme porque una vez la gente se ilusiona porque va a llegar otra persona dice no ya se va Villasís y llega a Egas no ha cambiado mayormente el fútbol ecuatoriano sigue siendo lo mismo que fue y la venda profesional tampoco la venda profesional no es que ha llegado para darle un cambio son los mismos dirigentes el problema es ese es el mismo ecuatoriano nosotros somos el problema nosotros cómo nos comportamos cómo queremos que se aplique la ley o cómo aplicamos la ley nosotros somos el problema no crean que el fútbol será distinto con el paso del tiempo tendrá que venir acá tendrá que caer seguramente un meteorito acá destruir todo y que empiece una nueva vida para que sea distinto seguramente un meteorito en una circunstancia así o sea ya lo llevo a lo radical porque no es que no va a cambiar no va a cambiar te hablan de cambio de la nueva federación que ahora sí la liga de fútbol profesional que no sucede nada distinto a lo que estamos acostumbrados y el próximo año vamos a tener 18 equipos 20 equipos o no o serán 16 mismo Juanito no se puede garantizar nada pero hoy no hablaron del tema el momento que pongan 18 porque hay una modalidad de torneo se habla de la una primera fase de todos contra todos y luego de tres hexagonales los primeros seis para ir a buscar los cuatro para la copa los otros para sudamericanos los otros para el descenso a clan juvenil lo mandaron allá está en segundo el clan ya cuando le alcanza si gane todo debe puntos todavía ya está si crees que existe ya hoy la liga primer equipo ha descendido a la segunda categoría y que no vuelva más de al clan juvenil nunca más queremos ver al clan juvenil en el fútbol ecuatoriano que se dediquen al barrial los interparroquiales nunca más por dios que suba ese equipo que ascienda otro equipo que sueño con verle en la extinción es al espoli en segunda categoría pero es que el espoli se come la camisa ese equipo llegó a ser copero subcampeón del fútbol ecuatoriano animador de los campeonatos nacionales espoli viene clasificando a los a los zonales ya años seguidos pero quisiera que veas quisiera que veas como subsiste espoli bueno cuéntanos yo no sé no hay nada más absoluta y esto te digo por las formativas las formativas son una medida de cómo van las instituciones deportivas espoli no tiene hinchas no tiene hinchas ¿quién subvenciona esta institución deportiva? ¿cuál es el objetivo de espoli? joder espoli no sé si tenga aún el respaldo de la policía nacional como tal pero me parece que si hay contribución hay dirigentes que son policías ¿voluntaria o cambió eso? voluntaria debe ser debe ser bueno de hecho en espoli siempre fue voluntaria en espoli siempre fue voluntaria desde que desde el inicio siempre fue voluntaria pero espoli está en segunda y cómo está en la tabla está jugando el zonal está en el zonal está con posibilidades de clasificar a semifinales el año anterior jugó Copa Ecuador estuvo en también en en esta etapa o sea está otra institución con la que sueño que desaparezca es el América pero mira el América se va a quedar en la serie sí parece que se va a quedar pero no porque odio porque no no sino que que veo el América no tiene hinchas pero es que Luis Miguel mañana se ve el América que puede pasar si se va se puede salvar o se puede ir y esa andará otro equipo que tampoco los clubes sin hinchas que tampoco que tampoco le contribuye a nada el fútbol entonces mira vuelve el quito que tiene hinchas no no pero el quito es otra cosa el quito volverá algún día porque puede ser que algún día volverá el independiente junior juniors el independiente ¿cuántos hinchas tiene? tampoco tiene no pero tiene un respaldo económico un respaldo financiero fuerte bueno el América ahí si puede ahí si puede sacar cracks figuras digamos que el objetivo institucional es ese que es o sea que América más bien se ha convertido un club que foguea jugadores no que los no que los haga como independiente pero si y también porque me es antipático el señor espinosa pues que pues si estamos por antipatía y simpatía de Estados Unidos pero si tengo derecho a mis antipatías pero en tu rubro privado pero porque es que él respaldó al general Manjarres a nombre de habla cuál es mi desquita que desciende el América que baje el América y creo que se va a quedar y tú consideras que ese respaldo fue un asunto personal no no personal pero se equivocaron porque tenían que enterarse cómo fue la cosa para no entrar en detalles yo más bien te diría que no fue así no fue así de qué no fue así no si hubo un pronunciamiento sí sí hubo pero o sea si quieres personalizar no 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 pero si estoy le estoy diciendo a Javier que no no es personal no es personal no pero o sea te digo que eh quien has mencionado no no tomó partido en ese tema y me consta porque te puedo dar detalles él hizo un pronunciamiento a nombre de Abna pero lo que pasa es que el pronunciamiento es ya una resolución una resolución colectiva ok ok y podría entonces que no desciende el América con lo que me acabas de decir pero los equipos que están para si suben dos o tres están Independiente Juniors Porense el Manta Fútbol Club y está pugnando la Liga de Puerto Viejo que hay un no lo que pasa es que hay cuadrangular no pero digo por eso Porense está Independiente Junior está el equipo del Manta que es el líder ahora Santa Rita Santa Rita y Liga de Puerto Viejo ninguno bueno Liga de Puerto Viejo tiene por su arraigo Liga de Puerto Viejo que Nacer y la acompañan dos mil tres mil pero ya del resto porque tiene un buen pasar económico que no se conoce de inconvenientes el el Lorence que pelea arriba que tiene su complejo que dicen que goza de todas las comodidades y facilidades pero será pero habrá que pero la gente Orense es una institución deportiva si si no es fuerza amarilla en ese si hay que ver digo Benaceria como les va porque por ejemplo un equipo que asciende tiene otra situación económica el equipo que asciende que es dramáticamente diferente pero él también debe ser un equipo que sea competido el expolitario temprano desaparecerá es que ahí es que el destino está atrasado verás que si después verás que si después de las que ha pasado no ha desaparecido yo ya me yo ya me pregunto cuál es la idea me parece que es incrementar el número de equipos de segunda esos son comandos dice pero tal vez no desaparezca pero va a ser difícil que que vuelva que ser protagonista o que vuelva a la serie subir subir es complicado subir es complicado acá quieren incrementar el número de equipos en Pichincha en la segunda no sé los ceballos dejaron el clan juvenil en manos de si Jorge Guerrero y qué pasó con Guerrero qué es de Jorge Guerrero la verdad desconozco que se me diga que se la pasará aquí afuera pero le quedaron debiendo plata a todo el mundo así mismo es cómo podemos celebrar eso el técnico universitario que no descienda que no descienda el técnico universitario tiene su pequeña historia tiene muchos hinchas en ambas a ver tiene hinchas tiene su pequeña historia pero es una institución manejada pero volverá porque está en el corazón del pueblo el problema el problema es que aquí las instituciones sin hinchas excepto independiente católica católica la católica en la misma situación que las que tienen hinchas la católica hay un gran cambio la católica es un equipo bien antipático pero tiene el respaldo del grupo hinchas hay billete ahí se puede hacer un proyecto ambicioso en formativas que no lo tiene pero lo van a implementar en algún momento estoy seguro que así será yo creo en la universidad católica que lindo juega el equipo de primera no es cierto si se juega bien que chévere que bonito tiene una línea tiene una línea la católica un equipo también de tradición y hay billete que es lo más importante lo que pasa lo que pasa es que hay billete hoy mañana tal vez no es que hay una garantía de que católica va a poder sostenerse sostenerse en el tiempo no hay ninguna garantía porque tal vez mañana decide el señor que ya no no quiere seguir apoyando económicamente al club tú si sabes por qué defensor limas llegó a ser campeón y tenía un equipo era porque el dueño del equipo era Luis Banquero Rossi que era el hombre más rico del Perú el exportador de pescado más grande hasta que lo asesinaron ahí lo asesinan ese mismo año y de ahí el equipo ve existe en el Fútbol Amateur pero ya no existe en la dimensión en la dimensión que llegó a tener ¿por qué? porque el el financiista del equipo vía sus empresas que era el mayor exportador de pescado del mundo le asesinaron murió murió Luis Banquero asesinado y desde ahí el equipo se fue Filambanco qué lindo equipo que era también daba gusto ver la Filambanco ¿y qué duró Filambanco? el 90 el 90 se fue lo que los Isaías el 90 se fue le pusieron le pusieron no duró no duró más eso entonces pero en ese periodo qué lindo jugaba qué jugadores tenía Filambanco pero en definitiva no puedes hablar de que haya sido un aporte que haya dejado algo para el club no pero Filambanco tuvo jugadores de primera categoría pero fue un momentáneo duró seis años duró sí pero no fue nada que le haya contribuido al fútbol ecuatoriano desde octubre yo creo que el problema está en que acá no hay casi exigencias para los clubes para que estos puedan participar del fútbol profesional eso de las licencias ese es una tomadura de pelo eso es vender algo irreal en el fútbol ecuatoriano que es lo que debería suceder que quienes quieren participar del fútbol ecuatoriano en el fútbol profesional ya serie B deben ofrecer algún serie B dices sí serie B una mínima garantía a ver qué tiene usted tiene un lugar en donde entrenar por lo menos un complejito un complejo deportivo bien puestito tiene un complejo deportivo un lugar en donde entrenar cuántas divisiones formativas tiene no no puede eso es eso es racional vuelva cuando cuando se organice mejor es lo que el fútbol ecuatoriano debería parecía parecía que las licencias iba a ser eso pero terminó siendo las licencias se entregaron a todos y como por eso mira yo yo pensaba que una salida para el fútbol ecuatoriano era que la federación ecuatoriana de fútbol que tiene la potestad del manejo de los torneos de ascenso establezca un gran torneo nacional de ascenso y que los participantes sean quienes cumplan con un determinado con una determinada obligación como las que mencionaba Javier es decir que acrediten solvencia económica que acrediten ¿y cómo se acredita la solvencia económica? garantías personales pero ni los equipos de serie A pueden garantizar aquello o sea pero a la medida del torneo digo yo o sea que que se haga una sumatoria de puntos no se les va a pedir 400 millones de dólares pero si un par pero en la serie A con mayores ingresos no pueden garantizar eso y eso de las garantías personales hay en cualquier lugar del mundo hay dirigentes que tienen que responder con su patrimonio y manejo de clubes en Argentina me parece que era así o era así pero eso no es no es no es incorrecto entonces que se establezca que un torneo nacional de ascenso con 10 equipos y que excedan los equipos que puedan acreditar que vayan ganando puntos por historia tradición títulos solvencia económica patrimonio y que el torneo se establezca a partir de quienes pueden responder de esta manera porque eso de las licencias que pareciera una esperanza o sea porque cuando se habló de las licencias se decía tal número de divisiones menores este complejo y parecía que iba a ser ya un tamiz terminaron todos fútbol femenino requerimientos en cuanto a estructura administrativa le dieron licencia a clan juvenil y a fuerza amarilla mira el fútbol el fútbol femenino el fútbol femenino el nacional empató en Guayaquil no es cierto con el Barcelona dicen que ha sido un partido rarísimo es un partido rarísimo que pasó una chica tenía cartulina amarilla una jugadora del club deportivo nacional al finalizar el primer tiempo le muestran la amarilla a otra muchacha pero le acreditan erróneamente a la que ya tenía una cartulina amarilla en definitiva son dos afuera expulsada reparan el error minutos después y para el inicio del segundo vuelve la muchacha eso es reglamentario el sentido común me dice que no para mí no si se equivocó el árbitro se equivocó mala suerte así tal cual tendrán que sancionarle al árbitro por incapaz por ineto por ciego por sordo por mudo por lo que sea pero a la chamaca y eso está escrito en el informe la señorita Ceballos dos cartulinas amarillas sancionada abandonó la cancha como estipula el reglamento ya por equivocación fue una equivocación abandona la cancha expulsada pero para el inicio del segundo tiempo me parece que ven en un monitor hay un error ahí ah cierto ha habido un error que bestia que me pasó que vuelva nomás a jugar y vuelve para el segundo tiempo ¿en qué va a terminar esto? ¿perdida de puntos? que eso es antirreglamentario y sanción para el árbitro o para el cuerpo arbitral que permitió esto para el árbitro central eso me contaban que ha ocurrido en la ciudad de Guayaquil pero usted dice pérdida de puntos para el nacional claro por habilitar por hacer jugar una jugadora expulsada pero hubo la autorización del árbitro pero hay un informe y ese informe se respeta está escrito la señorita Ceballos dos cartulinas amarizas pero el nacional puede argumentar que ellos no conocían todavía del informe y que el árbitro fue el que les dijo juegue pero no 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 se puede pero es que además el informe lo tiene que redactar el árbitro ¿qué puso en el informe el árbitro? habría que saber lo que sí es claro es que debe recibir una una sanción la jueza ¿no? entiendo que fue una una jueza mundial de rugby el el VAR sirve para determinar también identidad identidad pero aquí no hay VAR lo que pasa es que exactamente no está no está acá en en funcionamiento no se ha implementado el VAR mira lo importante de la ayuda del del VAR pero ¿cuánto cuesta la implementación del VAR? no es imposible en el Ecuador yo no creo que que vaya a funcionar qué lindo sería un mundo con las formativas con VAR V A R sería lindísimo el fútbol femenino con V A R VAR todos los partidos del campeonato ecuatoriano V A R VAR se puede confundir con el VAR que es con P Grande estuvo en el VAR de la Liga Deportivo Barrial Chaupicruz el día sábado todavía se chupa en las Ligas Barriales ¿sí? ¿sí? pero supuestamente estaba prohibido yo estuve bebiendo todo el día estuve ahí en el barcito una caucada unas tortillitas y las consabidas bielas Esteban eso no se prohibió ya beber en los estadios estaba prohibido hasta donde yo sabía y hasta la última vez que recorrí Ligas Barriales había un cumplimiento de esa disposición también de llamar la atención en la Liga Deportivo Barrial de Chaupicruz por delator la decana del fútbol barrial termina como dato en el 2020 si no estoy equivocado están temblando en Chaupicruz que el municipio se apropie del terreno con esto del metro así que el día miércoles está invitado Carlitos Corella dirigente del Club Mariscal Sucre él es concejal alterno del distrito metropolitano de Quito así que lo hemos invitado para ver si se le da una mano a la Liga Deportiva Barrial Chaupicruz la decana del fútbol barrial que va a pasar con ese comodato con esos terrenos la cancha de Liga Chaupicruz estaba pensando esto que comentaste que nos contaste de lo que ocurrió en el partido del fútbol femenino pero algo no similar pero hubo el apoyo de un monitor en aquella jugada tan polémica de la final del mundial cuando le informan a Elizondo que Zidane le había pegado un cabezazo a Materazzi el tema es que ahí no se utilizó para para rectificar una decisión arbitral sino para tomar una decisión o sea para para sancionar es polémico el asunto la verdad porque la jueza te puede decir yo lo que quise es evitar una injusticia pero que que dice el reglamento el reglamento es lo que lo que tu dijiste reglamentariamente es así como argumento la jueza puede decir yo lo que buscaba era evitar una injusticia pero ella ya había expulsado a la jugadora del nacional en condiciones normales en condiciones normales debió quedarse fuera del campo en condiciones normales y la jueza ser sancionada pero y lo que ocurrió y lo que ocurrió en el campeonato del mundo como juguetean este señor Merchan este señor Guerra es que está de genio pero otras veces cuando no está de genio está solo adentro en la guardilla ese es el tema en la guardilla ahorita está de genio que bueno puedo suponer porque está así nos vamos a una pausita regresamos no se vayan mira quien habla la radio redonda inicio de espacio publicitario cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más recuerda que entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro hay kilómetros de diferencia porque cada carro es un mundo distinto y su motor también por eso lee el manual un consejo de ama tu motor para siempre Amalie la vida se mide en kilómetros fin de espacio publicitario la radio redonda el fútbol es fortaleza el fútbol es fanática el fútbol es la radio redonda mira quien habla de pelotas no 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 La radio rebota. Compañeros, en la fecha futbolística, lo de Liga Nacional, le superó Liga con claridad los resultados justos, ya que eran solamente dos equipos en pos del octavo puesto, Emelegui y el Club Deportivo Nacional. El Auquitas. El Auca se empató con Fuerza Amarilla. Fuerza Amarilla, sí, 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 pero igual yo creo que para que Fuerza Amarilla te marque tres goles es que algo hiciste muy mal. Y se lo notaba, Azurrer, muy preocupado por, sobre todo por el rendimiento de la defensa. En el primer tiempo a Fuerza Amarilla le pudo haber marcado más de dos. O sea que Fuerza Amarilla no será un rival fácil para el Nacional, ¿no? Se juega en Macharra este partido. Sí, sí, va a ser complicado, pero el tema, incluso el clima. Y el Nacional cierra con Independiente del Valle y con el Macará. Macará, esas son las dos últimas fechas. Pero yo creo que Melec tiene un calendario un poco más difícil. ¿Por qué? Tiene que jugar con Barcelona, Liga e Independiente. Yo ayer hacía cálculos de Melec pierde con Barcelona. Ya. Melec llega. Melec le va a ganar aquí a la América. O sea, ¿tú crees que Melec llega? Si llega a Melec no llega el Nacional. Claro. Sí, claro. Es uno de los dos. Para mí está entre los dos. Es uno de los dos. Yo supongo que Melec pierde con Barcelona. Quedaron a tres puntos. ¿Qué pasó con el famoso TAS que empiezan a hablar? ¿Qué le van a dar los puntos a Melec y a la América? Muchos hablan que le darán los dos puntos de Melec. Quedaría a uno. A uno. A ver, ¿cuáles son los partidos de Melec, por favor? Pero ¿cómo se puede saber o anticipar cuál será la resolución del TAS? O sea, a mí me ha sorprendido. Por eso te digo, empiezan a hablar que el TAS le podría devolver con base en asista mejor. Bueno, pero cuando ocurrió lo de Chile y Bolivia y Perú, también se hablaba mucho, ¿no? Que tal vez lo iban a devolver. Dos puntos a Melec y me parece que es lapidario. Quedaría uno de los dos. Me parece que es lapidario para el Club Deportivo Nacional. Los partidos de Melec. A ver, el fin de semana que viene Melec jugará con Liga, recibe a Liga. Se ha de ganar 1-0. Melec está jugando muy mal. Sí, muy mal, pero se ha de ganar 1-0. En 15 días, ¿no? En 15 días. Claro, claro. Exactamente, sí, porque esta fecha, este fin de semana. En el York Capua. En tres semanas de Melec visita a la América. Vamos a ponerle un punto ahí. Ni siquiera los tres, sino uno nomás. Luego recibe a Lolmedo. Siete puntos. Visita a Barcelona. Cero puntos. Visita a la Católica. Cero puntos. Y recibamos su run. Son diez. Suma diez. Va a ser diez. Póngale diez. Muy bien. Melec se quedaría. Con cuarenta. Con cuarenta, exactamente. Con cuarenta y cuarenta. El Nacional. El Nacional. Tiene treinta y tres. Hagamos de bien bonito. Treinta y tres. El Nacional juega con técnico. Treinta y seis. Va a ganar el Nacional. Treinta y seis. Muy bien. Visita a Fuerza Amarilla. Marcha 1-0. ¿El Nacional marcha? Entonces no clasifica. Pero vamos, vamos. Pero hacia acá le ponemos al Emelec que marcha con la Católica. Emelec marcha con Barcelona. Emelec le empata a la América. Fuerza Amarilla ya está descendido. Pero Emelec perdió con Fuerza Amarilla y tiene chances, ¿no? Y de local. Y está con chances para cancelar. Pero perdió al comienzo del... Sí, pero igual. O sea, optimistas para unos y pesimistas para otros. Pero a ver, pero no van a comparar jugar con Católica que con Fuerza Amarilla. Son cuarenta puntos. Cuarenta. Está clasificado prácticamente. Gol diferencia, ojo. Guayaquil City. Visita Guayaquil City. ¿También va a empatar? Para mí no es tan fácil. No, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pierde ese punto? Marcha. Y los dos siguientes serían, si vamos por lógica, serían derrotas. Recibe al Independiente y visita al Macarena. ¿Cuarenta a cuarenta? ¿Qué pusiste con técnico? Sí, claro. Cuarenta a cuarenta. Cuarenta a cuarenta. Gol diferencia. Gol diferencia, el Nacional ahorita tiene más uno y Melec menos uno. Esta está buena pregunta, mira. Dice Vicente Damián, el químico. No, perdón. El químico. El químico, así. ¿Sabes por qué me equivoqué? Porque está la última... O el quílico. La última... No está la C, sino la K. Dice, ¿creen que se me quedará? Depende elegir con quién jugar. Clasificado octavo. ¿Se deje ganar del Nacional para evitar a Melec? Lo que pasa es que el Macara también se juega, el jugar a la Libertadores a partir de la primera o la segunda fase, ¿no? Asegurar aquel cupo. Macara va con todos. Y no va a ser fácil el remate. No va a ser fácil el remate. Cuarenta a cuarenta quedarían, repitamos, el Nacional le gana al técnico universitario 20-0, ¿no? Le gana al técnico universitario. Después juega con... Bueno, se le gana 20-0 el Nacional que explica por las diferencias. Claro, después visita a Fuerza Amarilla. Ya, el Nacional... Visita a Fuerza Amarilla. ¿Ese partido en serio es empate? La UCAS empató tres a tres y debió ganar Fuerza Amarilla. Yo lo que sí te digo es que si Nacional saca esos seis puntos de corrido... Está adentro. Está adentro. Vamos a ponerle empate. Sí, sí. Ok. América. Un equipo de América que... Un equipo de América que... Nacional América, ¿no? Pero está jugando la posibilidad de mantener la categoría. Y que viene mejorando. Pero le vamos a poner al Nacho porque somos buena gente. Ya, cuarenta. Hasta ahí ya suma lo que puede sumar Emelec, ¿no? Lo que dijimos de Emelec podría sumar. Y en los tres partidos restantes, ¿qué tendrían que sacar? ¿Tres puntos? Uno. Empatando uno. Pero ojo. ¿Con quién? Guayaquil City independiente, Macaral. Pero en esta circunstancia, la decisión del TAS sí puede ser muy importante. Por supuesto. Pero ni nos metamos en eso. No, no, no. Ni nos metamos en eso. ¿Dónde sacan? ¿Qué información tienen? ¿Cómo ya saben que el TAS le va a dar los dos puntos a Emelec y los tres a la América? ¿Cómo saben? Es la parte... El Nacho marcha con Guayaquil City. Con el Independiente. O sea, le dan los dos puntos al Emelec. El Chávez Nacional. Se le complica. Bueno, pues, se le complica. Chao. Que no se le hubiera complicado tanto si el partido ayer terminaba hasta el minuto 70 con el triunfo de Guayaquil City. Y hasta el mismo empate, incluso. Emelec, habíamos quedado, ¿qué? ¿Juega su próximo partido con la liga? ¿Si le ha de ganar 1-0 o no? ¿O le ponemos nomás que va a marchar? En el capo. En el capo. Es que el Emelec... Yo a un empate le pondría eso. Yo creo que es parejo, sobre todo, por el nivel futbolístico de los dos. Ahí está. Son parejos. En ese sentido, son parejos. Pero debemos la local. Es el Emelec. Es el Emelec. Que le gane al Liga 1-0. Creo que empataron en la primera rueda, ¿no? En Guayaquil. Pero dale entonces a todos. Dale a los dos. Dale a los dos que ganen los que le queda de local. ¿Cuántos puntos hacen? No, pues, ahí el Nacional... El Nacional clasifica, por eso. Pero el local con Independiente del Valle. Pero el local con Liga. Claro, pero... No, no, no. Pero de cada diez partidos de Emelec le gana siete. Pero el local con Liga, Liga se para firme, le puede ganar al Emelec. Todo puede ocurrir, pero le vamos a poner a Emelec. Pero si pones de local a los dos, ¿quién va? El Nacional. Sí. Pero con la salvedad que independiente... Verás, continúe. Le gana al Liga 1-0. América. Visita a la América. Empate. Ya. Empate, Javier. Es no lógico, es empate. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Recibe al Olmedo. Pero es que yo creo que estamos hablando del Emelec. Ese Emelec que conocemos, el Emelec importante. O sea, el Emelec de buen nivel futbolístico. Yo no sé si Emelec venga a Quito y le pueda... Pueda sacar un empate con América. Pero un hito nomás, yaño. Juega muy mal ese momento. Sí, sí, sí. Juega muy mal, pero ganó ayer. Pero ganó. Sí, porque Dios es grande por ese horror del backcent. Ya, un puntito le ponemos. Ya. Emelec recibe al Olmedo. Sí, le ha de ganar. Suma treinta y siete. Visita a Barcelona. Marcha. Que eso es empate. Pero le vamos a poner que marcha. Eso es empate. Con Barcelona es empate. Por el empate, treinta y ocho. Visita a la Católica. Aquí, muere. Y recibe a Museo Urruna. Cuarenta puntos. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Empate de clase. Empatando con Barcelona. Ah, empatando con Barcelona. Brother, es cabeza. Cabeza es foto finish. Es foto finish. Y el Emelec sí tiene más equipo que el Nacho, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que sí. Claro, tiene más equipo. Ahora que estoy optimista con el Emelec. No. No tiene. ¿Se da cuenta? Mucho más que el Nacional. No. Pero algo más que el Nacional. Algo más sí tiene. Algo más. Oye, el arquero del Nacho, qué bien, ¿no? Padilla era arquero. Las mismas voladas de Gavarini. ¿Vieron ese tiro libre? Sensacional. Pero como es del Nacho nomás, pasa por desapercibido. ¿Qué dice usted? Es buen arquero, Padilla. Muy buen arquero. En el Quito le gustaría a Padilla. Pero no hay plata. Creo que a Padilla hay que verlo ya cuando. Selección. Cuando torneas internacionales, Selección Nacional. Va a tener la gran oportunidad, ¿no? Ahora es cuando puede ganarse el puesto de titular en la selección, o me equivoco. Puede ser, puede ser. No estando Vanguera, Domínguez, que han sido los arqueros en los últimos años. Él, Ortiz, Eras. Así es, ¿no? Compañeros, nos vamos. Tendría que ser titular. No, el otro, Hamilton Piedra. Tenemos noticiero. Este programa. Ahora va a ir, pero digo, al principio a Hamilton. No le paraban bolas a Johan Padilla. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio del economista y su fortuna. Una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, selocemente guardada y custodiada. Y Pizza Hut. ¡Que viva Puerto Rico! Noventa y seis punto nueve, la radio redonda presentó, mira a quien habla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.